Entonces, también esta actividad, volvemos y repetimos, que es basada en memoria a esos grandes mártires, pero Luis Boitel y Zapata vive. Volvemos y repetimos, Zapata vive, Boitel vive, abajo Fidel, abajo. Los crímenes de casto no quedarán impunes ante la humanidad. ¡Viva Juan Gufero Soto García! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva los derechos humanos! ¡Viva! ¡Puño de resistencia! ¡Todos somos resistencia! ¡Todos somos resistencia! Este video fue filmado en Palma Soriano el 13 de mayo. Hoy fue que nos llegó a nosotros, precisamente, esta protesta en Palma Soriano. Tenemos con nosotros a Antonio Díaz Sánchez, expreso político de la Primavera Negra del año 2003, miembro del Movimiento Cristiano Liberación. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y tenemos a Ernesto Morales, periodista del blog El Pequeño Hermano. Muchas gracias. Un gusto. Ernesto, ¿cómo es en una zona tan pobre como Palma Soriano este movimiento de la disidencia que se le dificulta tanto, pues, dar a la publicidad las actividades que hace? Mira, Oscar, estas imágenes son muy halagüeñas porque evidentemente confluyen una serie de factores que serán positivos para la hora del cambio en Cuba. ¿Perdió el miedo la gente en la calle? Bueno, esa es una. O sea, hay un agotamiento con respecto al régimen y la gente comienza a perder el miedo. Pero, por otro lado, ese agotamiento también provoca que tenga menos simpatizantes del régimen a la hora de apoyarlos y de enfrentarse a estas personas que, como una vanguardia, rompen el miedo. Por otro lado, quiere llamar también la atención que en la zona de Palma Soriano hay un líder natural de la región oriental que se llama José Anís Ferrer, un exprisionero también de la Primavera Negra, a quien conozco y quien ha trabajado durante muchos años en esa zona. Conocido para todo su trabajo en el proyecto Varela y por eso fue a prisión. Y esos factores se han unido y ha dado como consecuencia que Palma Soriano esté asumiendo posiciones muy importantes en este caso. Vamos a ver otro fragmento de este cacerolazo, ellos le llaman el cacerolazo, del 13 de mayo, que nos llegó a nosotros hoy. Una vez más ratificamos y condenamos y responsabilizamos a Raúl Castro y a Fidel Castro y a su dictadura por lo que pueda sucedernos a cada hermano de los que nos encontramos aquí en esta marcha pacífica que vamos a realizar ahora en este momento. ¡Libertad! 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 ¡Libertad del directorio democrático cubano que nos facilitó estas imágenes. Ernesto, ¿cuán dura es la represión en zonas aisladas de Cuba donde no hay mucho acceso a los medios? Bueno, Oscar, imagínate que si en La Habana, donde están todas las embajadas, donde están los medios de prensa, donde hay obviamente un acceso a la comunicación y al intercambio internacional mucho mayor, suceden cosas como las que ya hemos visto con las damas de blanco y con muchos otros activistas. Imagínate entonces en estas comunidades mucho más alejadas, mucho más aisladas, donde no se sabe nada, donde las personas pueden ser golpeadas impunemente y si realmente, yo siempre he dicho que es mucho más fuerte la represión y es mucho más difícil. ¿Tú lo veías cuando estabas allá cuando lo he golpeado? Sí, claro, no solamente, o sea, yo soy de Bayamo, de Granma, una de las tres provincias más orientales de Cuba. Que antes era una sola, Oriente. Antes era una sola, efectivamente. Pero además estudié mi carrera, mi periodismo, en Santiago de Cuba, precisamente. Otra de las, probablemente una de las provincias más pobres, además que tiene Cuba. Y sí, el trabajo, indudablemente, el trabajo de los activistas pro derechos humanos y de estas personas que se arriesgan, y como decía hace un momento Antonio, el problema ya no es tanto que las personas salgan a la calle de esta forma y manifiesten tan públicamente su desacuerdo. Oscar, una cosa sí muy llamativa es la reacción social. En los años 90 había todavía muchas personas, por no decir los 80 y los 70, obviamente, que salían y que defendían a la revolución y que combatían este tipo de cosas. En estos momentos hay dos posiciones. Número uno, el apoyo, o número dos, la apatía, la distancia. O sea, ya las personas no enfrentan a aquellos que salen a reclamar sus derechos. Y eso sí lo constaté yo antes de venir para acá, en Bayamo, donde hubo varias revueltas y varias huelgas, además, que las personas ya no se implicaban con la defensa del proceso. Antonio Díaz Sánchez, ¿cómo ve esta situación en Oriente donde se le dificulta tanto a la oposición interactuar? Mira, es interesante, porque este cacerazo, como lo han llamado ellos, no fue un día aislado, sino una jornada que ellos tuvieron de reclamo y donde incluyeron esa marcha por calle Pan Mazoriano. Entonces, en esa jornada, recordamos perfectamente que pudimos, cuando en esos días de mayo nos encontrábamos aún en España y pudimos conversar con José Daniel Ferrer, puesto que el primer día de la jornada su casa fue atacada por agentes de la policía política que vestían de civil. Incluso penetraron en su vivienda y fueron hasta el último cuarto donde estaba su hija, una pequeña niña, una adolescente. Y entonces, ellos continuaron con ese proceso de la jornada y finalmente, como mismo denuncia él o describe él, sorprendieron a la policía política y en el mismo video se ve que es una ciudad humilde, con personas humildes, que de hecho desmonta el discurso del régimen que si es una burguesía o que si son asarreados del régimen. En ese video que yo invito... Del imperio. Perdón, del imperio, asarreados del imperio, que yo invito a las personas que lo busquen en la internet se ve la humildad y la pobreza con que son las personas que luchan por la libertad en Cuba.